Bienvenidos al observador salvaje, mi nombre es Juan Manuel Lacasia y en este nuevo viaje recorremos la península ibérica en busca de su fauna autóctona e introducida. Es el principio de la primavera y nos adentramos en bosques, montes, áreas rurales, parques y jardines. En cada vídeo que iré subiendo descubriremos características y curiosidades de cada especie. En las listas de reproducción del observador salvaje se podrán ver todos los vídeos ordenados de la península ibérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les ha gustado este vídeo no duden en dejar su like y suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!